Ahora con este Domingo de Ramos damos comienzo a la semana más grande que tenemos en la Feno, que es la Semana Santa. Domingo de Ramos es la puerta en la cual se abre la Semana Santa. Jesús que quiere entrar, que entra a la Ciudad Santa como un Rey de paz. Y bueno, nosotros como hicieron la gente en Jerusalén, lo recibimos con nuestros ramos en las manos. Y bueno, ahí damos paso a la Semana Santa, cuyos días centrales son viernes, sábado y domingo. El Jueves Santo en el cual se celebra la institución de la Eucaristía y del Orden Sagrado, la Última Cena. Y bueno, así damos paso al Día de la Pasión, que es el viernes. Jesús que muere en la cruz y el sábado Jesús que desciende al lugar de los muertos y ya por la noche preparando la Pascua, la Higilia Pascual y el Domingo de Pascua. Cristo resucita. Vamos a decir, Leandro, que el signo con el cual saluda al pueblo, que es el ramito de olivo, no es un talismán, no es una cuestión de buena suerte. Digo, más allá de la cuestión popular, tiene un simbolismo muy especial, que es encontrarnos precisamente como comunidad. Sí, sí, como comunidad y bueno, eso, con el ramito aclamamos a Cristo Rey, reconocemos a Cristo que es nuestro Rey. El ramito ya anuncia la resurrección, no ya Cristo que vence, que vence el pecado y la muerte. Digo, como para tener en cuenta que cada comunidad prepara esa celebración, hay ramitos por allí, digo, para no hacer por allí cuestiones que por ahí hasta comprometan los árboles. No, no, igual como dicen algunos, un chiste, dicen que el Domingo de Ramos es el único día que la Iglesia Católica regala algo, una ramita. Una ramita. Pero bueno, sí, sí, en toda donde hay misa, donde va a haber misa de Ramos, va a haber, ya están las ramitas, cada uno puede llevar para uno, para repartir a los familiares, ¿no? Está muy bien. Bueno, una Semana Santa que vamos a tener también momentos de piedad, momentos para las confesiones, es decir, hay todavía para recorrer más allá del Domingo de Ramos, durante días sucesivos, la preparación del trigo. Sí, tenemos varios días, o sea, bueno, el Domingo de Ramos, donde va a haber, o sea, hay una modificación en los horarios, pero bueno, eso se verá después, se va a difundir por, ya sea por los medios digitales, los medios, y bueno, ya se han salido los programas, la gente tiene. Y después, el Martes Santo será la misa crismal, este año, la que en la cual, junto al Obispo, los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales, se bendicen los óleos, que servirán para el bautismo, para la confirmación, para la unción de los enfermos. Esa será en Conesa, el Martes Santo. Y después, el miércoles, tenemos misa en la Colonia, tenemos confesiones allí, y bueno, ya después, jueves, también, antes de la misa de Jueves Santo, tenemos las confesiones, después de la misa, también, durante la Hora Santa, tenemos confesiones. Y el viernes, bueno, hay varios horarios de confesiones, de celebración de la penitencia, bueno, de las distintas celebraciones. Bueno, y el viernes, el viernes santo, el Vía Crucis. Y el viernes santo tenemos el tradicional Vía Crucis, que este año hay como un pequeño cambio, ¿no? Un enroque podríamos llamarlo, ¿no? Porque el Vía Crucis este año se va a hacer, vamos a probar a ver qué tal sale, lo vamos a hacer a la nochecita, 19.30, ¿no? Este, 19.30, hacemos el Vía Crucis, allí en la subida de la ermita, ya hemos hablado un poco allí en la Dela, para que haya un poco más de iluminación y demás. Así que vamos a ver cómo sale, y la celebración del Viernes Santo, la acción litúrgica del Viernes Santo, en el cual se venía la cruz, se leía la pasión y demás, esa va a ser a las 4 de la tarde, ¿no? Para que sea más un poco a la hora de que Jesús muere, que es a las 3, pero bueno, la hacemos a las 4 para más comodidad. Y después, 19.30, tendremos el Vía Crucis en la Dela, en la cual, como siempre, se invita a la gente a llevar alimentos no perecederos para los más necesitados. Y este año, como es de noche, invitamos a que lleve una velita, cosa de alumbrarse y a la vez también aclamar a Jesús. Bien, y vamos a contar también las celebraciones del Domingo de Pascua, que comienzan seguramente en el servicio del sábado. El sábado de la noche, a las 21 horas, es la Vigilia Pascual, que se sabe que empieza a las 9, no se sabe cuándo termina, pero es una celebración larga, muy bonita, y en la cual ya es la Resurrección, ¿no? Y después, el Domingo de Pascua, tienen los horarios normales de misa que tenemos todos los domingos, celebración Pascual. Bueno, su Santidad del Papá ha puesto de manifiesto que quizá la intención más importante de esta Semana Santa es pedir por la paz y, fundamentalmente, por la reconversión del hombre. Sí, siempre la reconversión del hombre, bueno, lo que hemos venido reflexionando a lo largo de esta cuarisma, ¿no? O sea, que nos invitaba a volver a Jesús, que nos invitaba a la conversión. Pero, bueno, este año está el pedido especial de paz, ¿no? Allí en Ucrania, sobre todo, pero en todo el mundo, ¿no? Que no haya más guerra, ¿no? Que las cosas no se resuelvan con guerra. Gracias, como siempre, y bueno, buena semana, porque es una semana intensa, ¿eh? De tarea pastoral, ardua, ¿eh? Y, bueno, en cada comunidad la gente va a tener servicios y nos vamos a encontrar como pueblo. Sí, 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 ya más o menos ya saben que en los horarios y cada uno tiene más o menos los mismos horarios de siempre, alguna modificación. Y, bueno, desearle a toda la comunidad de Río Colorado, de la DEL, acá de la comarca, ¡Feliz Pascua!